Vamos a ver The Hole 2, una nueva forma de representar el The Hole. ¿Pudiste ver la primera temporada? Qué vano, me estaban ahora explicando un poquito y ahora lo que me han dicho es que hay por ahí alguna rata o algo en este espectáculo. Hay una rata, hay circo, hay burlesque y en este caso han añadido el género de la revista que es súper castizo y en el Teatro de la Latina mucho más, que es donde se ha desarrollado la revista durante toda la vida. Acabo de ver al director por ahí bastante nervioso, pero yo creo que la convocatoria que se ha hecho, si viene tanta gente es porque va a merecer la pena. Seguro, bueno, cuéntame algún proyecto que tengas ahora para 2014. Pues bueno, ahora mismo me voy a Milán a hacer un catálogo de joyería, estoy también colaborando con una serie de televisión que se llama De Boca en Boca, con Belén Rueda, Carlos Iglesias, sí, que es para Telecinco, pero empezará yo creo en diciembre o en enero a emitirse y bueno, he hecho ahí unas secuencias y bueno, haciendo casting, trabajando muchísimo con la moda y eso, en principio. Muy bien, pues muchísimas gracias, esperamos verte pronto. Venga, adiós, chao. Lola Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Después de 364 invitados que ha tenido la caja de música, yo la primera vez que entré en teatro, la vi a usted, haciendo cinco horas con Mario y desde ese momento supe que quería amar el teatro, así que muchísimas gracias. Bien, sabes que hay bastantes personas de tu edad, un poquito mayores, un poquito más jóvenes, que me dicen eso, me parece que es poner una amiguita en el amor al teatro, me gusta mucho. Y de aquel momento tan maravilloso a otro momento más maravilloso que ese, en el estanque dorado. ¿Cuándo viene a Madrid el estanque dorado? En marzo, al Bellas Artes. Y hay fecha confirmada entonces, ¿no? ¿Lo habéis llevado por toda España? ¿Cómo habéis estado? Estamos, estamos, hemos estrenado en Zaragoza, hemos estado tres semanas en Zaragoza y nada, ahora pues seguimos por toda España. ¿Y qué esperas de un espectáculo como The Hole? ¿Divertirte sobre todo? Pues pasarlo muy bien, seguro que lo voy a pasar muy bien. Lola, muchas gracias. Bueno, Lola, estamos en The Hole 2, ¿has podido ver la primera? Bueno, sí, la he visto, no sé cómo se diría eso, o tres, tres o cuatro, no sé, me he vuelto loca. Un personaje que se llama el Pony Loco, que lo bailaba un chico patinador. Ay, no sé, me encantaba a mí. Esta vez incluyen la revista como género dentro del show. ¿Cómo, cómo? El género de la revista lo meten dentro del show, un género de teatro, de arte, un montón de años, muy castizo, muy... O sea, que hay novedades. Aunque lo hayas visto tres, cuatro veces... Y no, bueno, eso, por eso venía, sí, porque creo que está muchísimo mejor que la anterior. Bueno, felicidades por el éxito de Tierra de Lobos, superando niveles de audiencia. Sí, la verdad es que cada día subimos más y es raro ver una serie que suba. Normalmente las series van bajando. Nosotros subimos, así que... Genial. Pues muchísimas gracias, Dafne. Ahora aún tenemos al estreno de The Hole 2, una obra que, bueno, ahora va a incrementar un nuevo espacio, que es la revista, un aspecto muy castizo nuestro. ¿Qué opinas? ¿La has visto la primera temporada? Vi la primera, la vi con Paco, la vi con Alex y, bueno, a mí me metí en el agujero desde que entré y no salí hasta dos o tres horas después. Entonces, espero que me secuestren igual que la otra vez. ¿Qué esperas encontrar nuevo? Pues nuevo ya me has dicho tú, que creo que incorpora cosas de revista, con lo cual espero que, bueno, que huela un poco a algo que ya conocemos, pero con ese aire moderno que además suelen ponerle siempre. Bueno, tienes una caja de música. ¿Con ganitas de que se estrene ya? Con muchas ganas de que abra la puerta y de que empiece a bailar ahí la bailarina y que veamos qué se esconde dentro. Bueno, Víctor Ross, ¿cómo va? Pues acabando ya de grabar y esperando que se estrene pronto, esperando que pueda ser ya enero o una cosa así. No sé, ya veremos. Muy bien, pues nada, esperamos tenerte en ese momento para que nos lo cuentes todo. Espero veros pronto en la caja. Un beso. ¿Tenido ocasión de ver las anteriores? Sí, varias veces además, me ha gustado muchísimo. ¿En esta ocasión incluyen el género de la revista? No tengo ni idea de qué va a pasar, pero bueno, sé que es muy distinto al primero y nada, aquí estoy con muchísimas ganas de verlo. En el agujero todo es posible, así. Había una frase preciosa que decía, para salir del agujero hay que haber estado en el agujero, una metáfora preciosa en el monólogo que había al final de la otra función que me gustaba muchísimo. Bueno, María Boto nos ha mandado un beso para ti. Ah, pues se lo devuelves de mi parte, claro que sí, otros millones de besos para ella. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperamos verte muy pronto. Sara, de juntos. ¿Has podido ver anteriores temporadas? Sí, he visto el anterior, he visto el anterior. Me encantó, por cierto. Hay mejoras, han incluido el género de la revista dentro de este nuevo show, así que yo creo que vas a poder esperar nuevas cositas. Sí, sí, supongo que habrán cositas nuevas. He visto solo eso, que va con una revista y poco más. Pero supongo que irá en la misma línea, todo muy excesivo, que es muy guay eso, ¿no? Bueno, en cuanto a ti, ya nos has contado en otras veces que estás con De Boca en Boca. ¿Cómo lleváis el rodaje? ¿Habéis avanzado más? Sí, bueno, ahora estamos con el cuarto capítulo. Sí. Y nada, muy bien, las tramas ya se van entrelazando, ya se va creando el Tetrix y van a haber cosas muy buenas. ¿Has podido ver a Lorena Van Herte, que también colabora en esa serie? Sí, ha hecho un camérito allí, que madre mía, qué guapa está, por favor. Está impresionante, el otro día tuvimos el visionado del primer capítulo y salimos todos, vamos, con la lágrima aquí y ya. Nos gusta mucho. Bueno, guapísima tú, que vienes estupenda como siempre y nada, esperamos verte muy prontito otra vez. Bueno, bueno, de Howl 2, ¿has tenido ocasión de ver la primera temporada? Sí, estuve en el estreno de la primera, luego quise ver a más gente, como iban cambiando, quise ver a compañeros que estaban luego presentándolo y no pude, pero bueno, aquí estoy otra vez. Estaba la ocasión, además han incorporado el género a la revista y cositas nuevas, con lo cual, muy bien. No, no, tengo unas ganas, o sea, me flipó el primer. Bueno, de Howl 2, Elia, ¿has podido ver las anteriores? Sí, vi la 1, la verdad, y me encantó. Es una buena opción para pasarte bien en el teatro y ver espectáculo y show, ¿no? Como empregarte de la magia del espectáculo. Y además está, como maestro de ceremonias, Alex, que es muy amigo, le adoro y lo hace más dejo robar las obras. No, pero sí, sí es verdad que incluye muchos géneros y están muy bien fusionados todos. Bueno, cuéntame sobre El Príncipe. El Príncipe esperamos emitir en enero. La verdad es que estamos muy contentos con cómo está quedando. Esperamos que sea del agrado del espectador también, que al final de eso se trata. Trabajamos para el público y sin ellos no estaríamos aquí, con lo cual. Bueno, pues seguro los espectadores lo disfrutaremos muchísimo, como todo lo que haces. Sí, claro que nada. Bueno, espero que me... Metida en teatro, esa es la cosa que ha sido como que he empezado hoy ensayos y ya os contaré. Estoy muy contenta, la verdad. Pues nada, ya tenemos una cajita de música para que nos lo cuentes todo. Vale, de acuerdo. Tenía muchas ganas de volver al teatro y mira, ha venido y además de la conferencia. Ya os contaré. Sí, 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 vi el de Jaul 1. Lo vi con la terremoto de Alcorcón. Bueno, una maravilla, de verdad. Y estoy deseando, estoy nerviosa perdida porque además es dinámica y temática circo que a mí me encanta, tanto en el contenido como en la imagen que provocan ellos. O sea, que deseando de ver a Vinila también, que no la he visto nunca en directo, que además es casi paisana mía, ella de Granada. Bueno, tú vienes muy preparada para Burlesque, Cabaret, todo lo que vamos a poder ver hoy. Este es mi ámbito, aquí me siento como pez en el agua. Y además incorporan la revista, que es como muy castizo, muy español. Total, total. O sea, estoy deseando porque además, ya te digo, me siento como dentro de esta estética musical que también imprimiré un poco en mi álbum en el que estoy preparando ahora. O sea, que deseando de sentarme en esa butaca y de meterme en el agua. Bueno, The Hole. Vienes a ver el nuevo estreno de The Hole 2. ¿Qué esperas encontrar? Fantasía, diversión, holgorio, cachondeo, gente desnuda. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir, amigos? Bueno, nuevo programa vas a estrenar dentro de poquito, ¿no? Cuéntame un poco. Me resbala, cachondeo, diversión, gente desnuda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.